¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡El objetivo, Charlie, está neutralizado! ¡Acabamos de acercarnos con el objetivo, Charlie! ¡Suscríbete! 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 ¡Falzado! ¡Suscríbete! ¡M точan! ¡¿Puedo ayudarte?! ¡Soy médico! ¡Sí, policía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo tu botiquín! ¡Suscríbete! 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 Objetivo, Charlie, ya no es vuestro. ¡Ofensiva, enemiga! ¡Cuidado! ¡Cierto! ¡Ofensiva, bravo! ¡No tienes posicionado! ¡Atraed sus disparos! ¡No tienes posicionado! ¡Oh! ¡Aquí está tu botiquín, recógelo! ¡Aquí tienes! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Pumplen el vehículo! ¡Fuego! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Vamos, chau! Acabamos de neutralizar el Objetivo Bravo. Acabamos de hacernos con 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 el Objetivo Bravo. Necesito un puto médico. Necesito un puto médico.